El tema de la libertad religiosa que vimos el viernes pasado está indiscerniblemente unida a las relaciones entre Iglesia y Estado y ahora ya entre Iglesia y Estado moderno. Y, por supuesto, se podrán imaginar, frente a la separación de Iglesia y Estado que se da en la Revolución Francesa, frente a esa secularización o laicidad en sentido negativo, claro, era esperable que tanto Gregorio XVI como Pío IX reaccionaran afirmando que, bueno, afirmando algo que en cierta medida algunos llaman tradicional, que es una doctrina del Estado católico, pero claro, esa expresión ya tiene sus dificultades, comenzando por el término Estado. Ya vimos que, en última instancia, si nos remontamos al origen de eso en la Edad Media, eso tenía que ver con el sistema de legitimación del príncipe secular por parte del pontífice, antecedente que ya no es lo mismo históricamente que esa unión entre Iglesia y Estado, no fusión, a través de lo que ya desde Pío IX en adelante se llama Estado católico. Bien, ya les dije muchas veces que en Pío IX es inútil buscar mayores aclaraciones terminológicas. Así, la separación entre Iglesia y Estado es rechazada sin matices, sin mayores aclaraciones. Lo único que podemos suponer es que históricamente eso estaba acondicionado, como les dije, por la Revolución Francesa, por los imperios napoleónicos. Pero en León XIII ya encontramos ciertas aclaraciones. La historia de León XIII es importante porque él antes de ser papa, este es un detalle importante, fue lector de Monseñor Dupanlup. Monseñor Dupanlup, Monseñor Paqui, que fue luego León XIII, fue lector de Monseñor Dupanlup. ¿Lector? Lector. Esto es importante porque, ¿quién fue Monseñor Dupanlup? ¿Se lo considera parte del liberalismo católico del siglo XIX? No sé si es justo o no, pero se lo considera parte de eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la promulgación de la encíclica Cuantacura, Dupanlup realiza una famosa aclaración sobre el sentido de la Cuantacura, que a ojos hoy nos parecería muy conservadora, pero a ojos de entonces fue la interpretación liberal de la Cuantacura. ¿En qué sentido? Se podrán imaginar, los laicistas franceses se hicieron una fiesta, cuando apareció en la encíclica, y le dijeron a Pío Nono absolutamente de todo. Y entonces, Monseñor Dupanlup, no sabemos si esto fue estratégico o no, asumió una aparente defensa de Pío Nono. ¿Y de qué lo defendía? Lo defendía de la acusación de intolerancia absoluta, diciendo que de ninguna manera había que interpretar la encíclica de ese modo, que la encíclica dejaba amplio margen de tolerancia para las nuevas circunstancias históricas. Lo paradójico es que se podrán imaginar, los que estaban a la derecha de Pío Nono, parece que le pidieron que condenara la aclaración de Monseñor Dupanlup, pero nunca se sabrá por qué, la verdad he buscado, hay bibliografía al respecto, pero nadie ha llegado a tal punto. Nunca se sabrá por qué, Pío Nono le dio la razón a Dupanlup, le escribió una carta felicitándolo, gracias por la defensa. Bueno, Dios sabrá si Pío Nono entendió o no entendió lo que Dupanlup quería hacer, pero estas aclaraciones de Monseñor Dupanlup dieron origen a que la interpretación liberal de la cuantacura fue, bueno, en principio, o sea, como sistema ideal, tiene que haber una unión entre Estado y Iglesia, se debería defender el Estado Católico dentro del contexto histórico del rechazo a la Revolución Francesa. Agrego yo, vuelvo a decir, la encíclica no ofrece mayores posibilidades de interpretación en cuanto a si eso se estaba refiriendo o a las monarquías católicas tradicionales francesas o al sistema del príncipe secular legitimado por el pontífice, cierro paréntesis, eso como sistema ideal, pero la encíclica dejaría la cuantacura, amplio margen de tolerancia ante las nuevas circunstancias históricas. Y ese es el aporte que León XIII hace al tema, sobre todo en la mayor parte de sus encíclicas. León XIII dejó lo que se llama en encíclicas sociales, él es habitualmente conocido por la Rerun Novarum, pero desde el punto de vista político, él tiene lo que se llama el Corpus Leonino, que son una serie de encíclicas muy importantes acerca de los problemas políticos de entonces, la Inmortale Dei, la Libertas, Duturnum Ilud, para nombrar las tres así más importantes. Por lo tanto, ahí aparece, en términos técnicos, la diferencia entre tesis e hipótesis, que no tiene nada que ver con filosofía de la ciencia. Es una terminología teológica de la época para decir, en tesis hay que seguir afirmando la doctrina del Estado Católico, católico, paréntesis, sea eso lo que fue, en hipótesis, se puede tolerar, dadas las circunstancias históricas, una situación donde el Estado y la Iglesia circulen independientemente. O sea, la hipótesis lo que apuntaba era a tolerar la situación de la Iglesia en los Estados Unidos, no el laicismo francés. La teoría de la tesis e hipótesis apuntaba a legitimar de alguna manera, por prudencia política, la situación de la Iglesia en los Estados Unidos. Cosa nada extraña porque León XIII, como les dije millones de veces, escribe una carta a los obispos norteamericanos, una carta que se llama Longinqua Oqueani, donde elogia la situación, pero no sólo de la Iglesia en los Estados Unidos, sino la situación jurídica de los Estados Unidos. Está aclarando que, si bien no es la tesis deseada, sin embargo, bueno, está muy bien dadas las circunstancias históricas. O sea, que Iglesia y Estado actúen de manera independiente. Ahora, por parte de León XIII, lo que encontramos en una de sus principales encíclicas es la siguiente frase. Estamos en la encíclica Inmortale Dei y esta expresión, por poco que les parezca en torno al contexto de la época, sin embargo, retrospectivamente, esta expresión fue muy importante porque fue la expresión que hasta hoy permitió legitimar la diferencia entre laicismo y laicidad. O sea, esta frase de una encíclica de fin del siglo XIX sigue inspirando la distinción entre laicismo y laicidad que aparece en Pío XII, con ese término, en Juan XXIII, por supuesto, y sobre todo en Benedicto XVI. Ambas potestades son soberanas en su género. Cada una queda circunscripta dentro de ciertos límites, definidas por su propia naturaleza. Esto es importante. Por su propia naturaleza y por su fin próximo. Cada una, entonces, ejerce por derecho propio su actividad. Esta expresión concuerda perfectamente con lo que yo varias veces les dije que Maritén rescata de Santo Tomás de Aquino. O sea, el príncipe secular, dicho en términos muy generales, es causa eficiente principal de su propia acción en su propio terreno. O sea, el príncipe secular no es un mero títere del pontífice, sino que dentro del fin común, dentro del bien común, temporal de su propio reino, ejerce su actividad bajo derecho propio. Por lo tanto, esta frase, si bien puede parecer poco, sin embargo, en su momento dejó muy claro que no hay de ninguna manera una fusión entre ambas potestades. Bien. En Pío XII, como ustedes pueden ver, encontramos la expresión afirmada explícitamente. El contexto es un discurso a un conjunto de juristas italianos, ¿no? Y el contexto es decir cómo puede ser que alguien niegue que la Iglesia no reconozca la auténtica la laicidad del Estado como si no fuera una doctrina que pertenece a la tradición católica, ¿no? Y acá aparece sana laicidad. ¿Ok? Bien. Esto no es nada extraño que haya aparecido esto ya en en mil aproximadamente en 1958 porque Pío XII desde 1939 había hecho ¿qué tal? Un acompañamiento de las nuevas circunstancias europeas. En 1939 la encíclica Sumi Pontificatus donde afirma con una terminología nueva, novedosa, es la primera vez que aparece el tema dignidad humana y derechos de la persona. No es lo mismo que el Bill of Rights pero pero por lo menos la expresión aparece. Ningún pontífice la había utilizado antes. Los discursos con sempre 1942 y 1944 benignitas et humanitas donde habla de las condiciones de una sana democracia. Sus discursos acerca de la importancia de la de la libertad de la prensa católica donde termina elogiando la libertad de prensa en una democracia constitucional. Sus discursos a favor de la constitución como la ley fundamental del Estado. Su discurso sobre la tolerancia religiosa que se inscribe en la misma tradición de León XIII pero ahora en una circunstancia totalmente europea y con ese discurso lo que hace es legitimar por supuesto las constituciones europeas occidentales que sancionan la libertad religiosa. Así que en ese sentido León XIII es perdón Pío XII en esto es totalmente coherente con ese acompañamiento. Bien así las cosas así las cosas llegamos a espero haber anotado bien la página esta vez llegamos al Vaticano II y entonces hay un cambio de lenguaje que nuevamente es un cambio de lenguaje que algunos dicen ya saben cómo es esto algunos dicen es una discontinuidad en lo esencial otros dicen no hay ninguna cosa nueva y bueno ya saben cuál es la interpretación de Benedicto XVI hay una continuidad en lo esencial pero hay una reforma la expresión fundamental que la encontramos en la constitución pastoral Gaudium et Spes es esta la comunidad política y la iglesia son independientes y autónomas luego lo que sigue es relativamente obvio cada uno en su propio terreno lo que ocurre es que la expresión llama a una colaboración entre iglesia y Estado esto está redactado en 1965 contexto totalmente actual entonces llama a una primero independencia en los términos que acabamos de ver independencia de esferas y competencias entre iglesia y Estado colaboración perdón cooperación porque ambas esferas tienden al mismo fin o sea el bien del ser humano entonces es necesaria una cooperación ¿cómo se da esta cooperación? es lo que el Vaticano II deja librado a las circunstancias históricas o sea si se quiere acá se abandona el lenguaje de tesis a hipótesis lo que se afirma como principios universales y permanentes es la independencia por un lado y la cooperación con el otro y cómo se van plasmando estos dos principios depende de las circunstancias históricas ¿no? puede ser un concordato puede ser un sistema como el norteamericano puede ser como lo fue en su momento si quieren se los pongo como ejemplo de un tema delicado puede ser como fue la constitución argentina de 1853 que se adelantó un poquito en su época porque lo que les voy a decir ahora a ustedes les va a parecer muy atrasado pero en su época fue muy liberal es una constitución que fue ensancionada incluso antes de Pío Nono Pío Nono no la objetó de ninguna manera hay que entender un poquito las circunstancias de la Argentina en ese momento una especie de empate entre las nuevas ideas de la ilustración y cierto tradicionalismo católico que hay que ver qué era y cómo era hay que matizar mucho la expresión simplemente desde el punto de vista del derecho constitucional la constitución argentina quedó ahí como libertad de cultos sin igualdad de cultos porque la constitución argentina sancionaba en el artículo 2 el Estado argentino sostiene la religión católica apostólica romana y por lo demás en otros artículos de la constitución se admitía el sistema del patronato qué quiere decir eso un resabio clerical no un resabio que en términos técnicos podríamos llamar Césaro papista o sea una preponderancia del César sobre el Papa según el cual el nombramiento de los obispos debía recibir el plaquet o sea la autorización del poder ejecutivo argentino qué les parece y además en otros artículos de la constitución la constitución se llamaba a promover la conversión de los indígenas al catolicismo eso en la constitución bien ah y además me olvidé de esto y además en las en las condiciones para ser presidente para ejercer el poder ejecutivo estaba pertenecer ser bautizado en la iglesia católica ok bueno todo esto quedó quedó en la historia fue entrando paulatinamente en desuetudo términos jurídicos que conocerán como que empezó a no cumplir bueno en realidad la constitución argentina del 53 comenzó a no cumplirse desde el principio así que que estos detalles ya se han entrado también en desuetudo jurídico no es nada extraño pero lo interesante es que en 1966 el estado argentino en el gobierno del momento y el vaticano hacen un acuerdo una especie de nuevo concordato un concordato que trata de superar estas cosas de la constitución del 53 y el concordato que está firmado justamente en el 66 trata de actualizar la relación entre el estado y el entre los dos estados el estado del vaticano y el estado argentino de acuerdo al vaticano segundo o sea establece una independencia y una cooperación gran parte de esa cooperación en realidad consistió en eliminar el concordato y en garantizar la independencia de ambas esferas el tema del el bautismo del presidente entró en desuetudo total a nadie nunca le importó eso nunca más pero bueno como ustedes pueden ver les di un pequeño ejemplo de qué pasa en estas cuestiones o qué puede llegar a pasar en estas cuestiones bien ok esto con respecto entonces al vaticano 2 por lo tanto lo que podemos hacer ahora es habiendo visto todo esto es volver al discurso de benedicto 16 esto lo vimos el viernes pero ahora estamos en condiciones de comprender en qué está pensando benedicto perdón si benedicto 16 cuando escribe todas estas cosas o sea ahora lo que hemos reseñado es un poco la situación histórica con la cual o mejor dicho en la cual estaba pensando benedicto 16 acá él encuentra entonces un ejemplo de continuidad en lo esencial reforma en cuestiones contingentes esta es la parte complicada de la redacción precisamente de este conjunto de continuidad y discontinuidad en diferentes niveles consiste la naturaleza de la verdadera reforma en este proceso de novedad en la continuidad deberíamos aprender a captar más concretamente que antes que las decisiones difícil la redacción antes que las decisiones de la iglesia relativas a cosas contingentes necesariamente debían ser contingentes también ellas esas decisiones precisamente porque se referían a una realidad determinada determinada en sí misma mudables o sea vamos a hablar de vuelta del parro en este proceso de novedad en la continuidad debíamos aprender a captar más concretamente que antes o sea que en el pasado debíamos aprender a captar a entender de manera mucho más diáfana que antes ¿ok? que debíamos aprender a comprender que miren el tema que antes no se veía mucho no se había hecho mucho es un antes que se está refiriendo al magisterio del siglo XIX que las decisiones de la iglesia relativas a cosas contingentes o sea debemos comenzar a comprender que las decisiones de la iglesia relativas a cosas contingentes necesariamente debían ser contingentes también ellas la naturaleza de la cosa de las operaciones sigue al ser porque se refieren a una realidad determinada a una realidad determinada en sí misma mudable ¿cuál es esa realidad en sí misma mudable? lo dijimos el viernes esa supuestamente necesaria unión entre ciudadanía y bautismo que se había dado en los estados pontificios entonces por eso es que como bien dice Martin Rondheimer en su libro Cristianismo y laicidad que se los recomiendo que el tema de libertad religiosa y relación entre iglesia y Estado en el Vaticano II van totalmente de la mano ¿por qué? porque frente al derecho a la libertad religiosa si ustedes quieren como principio general y permanente entonces es obvio lo que no se puede afirmar como principio permanente la unión entre ciudadanía y bautismo si un ciudadano tiene derecho a la libertad religiosa entonces obviamente su condición de ciudadano no pasa por la fe adherida ¿no? bien vuelvo a decir esto es lo que esto es lo que todavía los conservadores unidos a la acción francesa eso es lo más concreto que puedo decir busquen en internet la acción francesa van a ver que es el movimiento católico que afirmaba que necesariamente todo católico por ser católico tenía que afirmar la monarquía católica tradicional francesa ¿ok? el movimiento de la acción francesa recibió una advertencia por parte de Pío XI y el nuncio apostólico diciendo eso no es así pero aún hoy los partidarios de la acción francesa se defienden diciendo que la advertencia de Pío XI fue solamente disciplinar pero no doctrinal ustedes van a preguntar ¿por qué aún hoy se siguen defendiendo? porque la acción francesa fue la base ideológica de la separación que el cardenal Leffert tuvo con el Vaticano II ¿ok? separación que vuelvo a decir con mucho esfuerzo tiempo y paciencia cuasimilimétrica Benedicto XVI había comenzado a tratar de solucionar ¿no? había una parte del movimiento de Leffert que estaba más o menos aceptando un poquito ese diálogo con Benedicto XVI y otra parte que no pero todo eso quedó sepultado inmediatamente con la renuncia de Benedicto XVI ¿ok? bien o sea que no vino los resultados el intento de diálogo de Benedicto XVI con ese grupo no pero no por una cuestión de tiempo o sea si Benedicto XVI hubiera seguido siendo pontífice yo creo que sí lo que se estaba vislumbrando en su momento era una escisión en el movimiento de Leffert los pro-Benedicto XVI los anti si yo te cuento una imagen televisiva cuando quedó Benedicto XVI enfocado en un grupo de franceses que estaban llorando se les miraban si bueno no sé quiénes eran no fueron los únicos que lloraron cuando Benedicto XVI renunció ¿no? ¿te refieres al momento de la renuncia? ah perdón cuando fue elegido ah sí sí por supuesto habría que ver por qué lloraban en fin bueno de emoción dices ah bueno bien entonces mi indirecta resultó ser directa de desánimo y sí por supuesto recuerden que en ese momento el cardenal Ratzinger se había ganado el odio de todos los partidarios de la hermenéutica de la ruptura del Vaticano II porque en última instancia fácticamente lo que sucedió es que las famosas aclaraciones al Vaticano II que muchos pedían se fueron haciendo sin ese nombre en las declaraciones de la Sagrada Congregación de la doctrina de la fe cuando ésta tenía que intervenir frente a errores doctrinales garrafales de gran parte de los teólogos católicos recuerden todas las declaraciones estaban firmadas por Juan Pablo II pero redactadas por Ratzinger y su equipo una de ellas es nada más ni nada menos que nos acercó mucho con nuestros hermanos protestantes se llamaba Dominus Jesús la declaración lo que afirmaba es que la salvación es por Cristo ¿eh Juan? toda una declaración afirmando la salvación de la persona es a través de Cristo Dominus Jesús y eso resultó insoportable para una enorme cantidad de teólogos católicos que habían abandonado totalmente la doctrina de la relación intrínseca entre Jesucristo la crucifixión la redención y la salvación les digo para que vean cuál era el panorama Juan Pablo II y Ratzinger diciendo cosas que para mí son obvias que se convertían en un muro de contención frente a la hermenéutica de la ruptura entre Vaticano II y Magisterio Anterior entonces cuando sube Ratzinger como pontífice bueno todos estos grupos reaccionan porque ya había en la iglesia una especie de teología postmoderna que había perdido definitivamente pero no por distraída sino que intelectualmente ya no aceptaba la primacía de Jesucristo como medio de salvación lo consideraba una doctrina antigua perimida mejor no te respondo María del Carmen ¿quién? no sé la santidad de los pueblos originarios cosas por el estilo eso también afectó totalmente la idea de misión los pueblos originarios ya son santos y salvos por su sola naturaleza y sobre todo por resistirse al imperialismo del capitalismo o sea es ahí donde perdón ya estoy contigo Reinaldo ahí se produce una fusión incoherente pero muy efectiva entre marxismo y postmodernismo porque Marx de postmoderno no tiene nada es iluminista es universal pero el postmodernismo sirve por un lado para rechazar para rechazar comillas las categorías universales de la iglesia y del cristianismo ya no están y al mismo tiempo entonces se unen con el marxismo para que la santidad de los pueblos originarios que no necesitaba aparentemente de la gracia de Dios o la gracia de Dios emergía de su propia naturaleza eso lo unían con la lucha contra el capitalismo ¿ok? cosa que el indigenismo todavía hoy sigue haciendo ¿ok? entonces eso no 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 ha cesado de ninguna manera sobre todo en Latinoamérica el redactor de la teología de la liberación el fundamental redactor de la teología de la liberación el autor no redactor el autor monseñor Gustavo Gutiérrez apenas subió Francisco al pontificado regresa al pontificado habita en el pontificado rodeado de los marxismo sonores y está ahí ¿ok? ¿ok? eso es para que vean un poco qué es lo que sucede sí que si este era como un tipo de neopelagianismo totalmente yo lo dije en su momento totalmente neopelagiano lo que ocurre es que claro a ver hay un neopelagianismo que nunca existió que a nadie hubiera llamado la atención supongamos que alguien hubiera dicho la salvación del alma se alcanza por la economía de mercado bueno por suerte nunca nadie lo dijo pero hubiera sido un neopelagianismo de derecha si querés bueno eso para que veas que no es una cuestión de la teología de la prosperidad ah sí hay algo allí hay algo allí sí sí ya sé que ahí tienes mucho trabajo que hacer bueno pero efectivamente la cuando cuando cortas la distinción entre la historia de la iglesia y la historia de la humanidad en cuanto tal entonces la historia la historia de la lucha de clases comienza a ser aquello por lo cual emerge la escatología cristiana eso es Gustavo Gutiérrez Juan Luis II y otro nombre importantísimo Leonardo Boff por supuesto eso es eso y los otros tipo José María Nicó María Teiga y otros que también son pero perdón me los puedes nombrar de vuelta José María Nicó y María Teiga pero también tenemos en la vida que no me acuerdo ¿no es teología del pueblo eso? bueno habría que analizar cada autor en su momento lo que sí sé es que es que esto se sigue afirmando aunque moderadamente en la teología del pueblo muy moderadamente pero se sigue afirmando no niegan en el pueblo de las gracias ahora quiero hacer una aclaración yo no me puedo poner a hablar de estos temas porque esto sí requeriría de mi parte un conocimiento que no tengo solamente por las enseñanzas del padre Leocata así estaba hablando por segunda fuente recuerden que uno de los autores más importantes de la Nouvelle Theologie en los años 50 fue el famoso Henry de Lubach que escribió ese libro sobre lo natural y lo sobrenatural entonces Henry de Lubach reaccionó contra una distinción demasiada escolástica de lo natural y lo sobrenatural según la cual lo sobrenatural lo sobrenatural era algo que llegaba como hasta acá y entonces a ver llegaba hasta acá el hasta acá es aquello a su vez donde llegaba lo natural o sea había una distinción entre lo natural y lo sobrenatural que era semi-pelagiana que quiere decir que el ser humano hace una ascética una gimnasia espiritual llega a un punto tal que entonces merece la gracia ahí sí aparece lo sobrenatural y viene la salvación bueno entonces Henry de Lubach reacciona contra esto y sostiene que lo natural como tal ha sido redimido por lo sobrenatural y que por lo tanto lo natural y lo sobrenatural aunque se distinguen ontológicamente están unidos en la redención cuando llega la gracia la gracia cura y eleva lo natural en cambio hubo algunos católicos que pensaron que el famoso lema la gracia supone la naturaleza se interpretaba como que la gracia llegaba a un momento llegaba a un lugar donde la naturaleza por sí misma estaba actuando ese es el semi-pelagianismo no cuando si ustedes por naturaleza entienden este círculo no, no, borren borren no, eso no si ustedes por naturaleza entienden esto perdonen que yo pienso siempre en círculos y en semicírculos si esto es el centro de lo natural la gracia lo que hace es llegar hasta acá ¿ven? llega hasta ahí la imagen sería como ¿se acuerdan de se acuerdan que mucho antes las heridas se curaban con ¿cómo se llama? un hierro candente bueno eso es la gracia sí cauterización entonces la gracia llega a lo natural lo quema lo cura no lo cura sino lo cura aunque si bien ahí viene la locura para los gentiles interesante y entonces ahí lo natural es elevado a sus máximas potencialidades por la acción de la gracia ¿ven? sigue siendo natural pero necesariamente elevado a lo sobrenatural por la acción de la gracia ahí se produce la unión entre lo natural y lo sobrenatural entonces a mí me parece que pero yo no lo puedo decir de directa fuente a mí me parece que es eso lo que Henry de Lubac quiso decir pero claro Henry de Lubac entonces tiene una interpretación de izquierda viene la teología política de Metz un autor alemán donde entonces este donde entonces prácticamente se borra ontológicamente la distinción entre lo natural y lo sobrenatural y entonces ¿qué se produce? una especie de nuevo integrismo cristiano o sea todo es sobrenatural todo es necesariamente cristiano ya no hay nada natural y por lo tanto se niega la legítima autonomía de lo temporal que es algo a lo cual ahora vamos a llegar una vez que se niega la legítima autonomía de lo temporal entonces las instituciones modernas que se basan en la autonomía de lo temporal del estado laical se borran también y una vez que se produce esa eliminación de la legítima autonomía de las repúblicas constitucionales modernas entonces la salvación política viene por descubrir en los pueblos anticapitalistas su vocación hacia la gracia de Dios pero tienen que ser anticapitalistas para eso todo cierra todo cierra muy bien bueno muy bien ok primero ¿cuál es mi posición actual frente a esto? mi posición actual es que podemos seguir afirmando el lenguaje del Vaticano II o sea entre Iglesia y Estado tiene que haber autonomía y cooperación ahora yo no niego que esa cooperación en algunas circunstancias históricas pueda admitir una especie de concordato formal entre Iglesia y Estado pero esas circunstancias históricas se han perdido absolutamente por lo tanto en la situación actual ya está como muy lejos en el horizonte cultural actual la aspiración de Maritain que él llamaba Estado laico vitalmente cristiano o sea laicidad del Estado más una influencia cultural del cristianismo que permite que penetre en las estructuras legislativas tal que la legislación sea cada vez más conforme con la ley natural bueno eso desapareció culturalmente volver a eso ya sería un milagro o sea culturalmente estamos entre el postmodernismo y el positivismo un Estado laico vitalmente cristiano tal vez fue la declaración de la independencia norteamericana tal vez algunas primeras etapas de la ¿Esa era la idea de la cristianidad? bueno es que Maritain ya sabés lo que hace él dice que la cristiandad en vez de ser el sacro imperio romano germánico la cristiandad es como una idea general que es análoga entonces él dice se dio de una manera en la Edad Media se da de otra en la Edad Moderna y es donde él propone su democracia cristiana eso no es digamos caer en el error que este este francés que se llamaba Charles Perlouy me decía a los jóvenes franceses que tuvieran cuidado de que su mystique no se volviera político digamos como que sus ideales todos su fin no fuera terminar codificándolos y que ahí se perdieran y se murieran en ese en esa volverlos políticos y perder la mística detrás que podría ser el error de la cristiandad bueno es que el problema que tenés ahí que trató de abordar Maritén en su último libro en el 66 es como sistematizar la acción del católico y vas a ver por qué digo católico y no protestante en los partidos políticos porque cómo se mueve el católico en los partidos políticos bueno hay una forma que es muy habitual que se da mucho incluso ya en los sectores más conservadores no tanto en la teología de la liberación que es el partido católico la ilusión del partido católico obviamente la letra del Vaticano segundo niega eso se afirma claramente que hay temas opinables entre los ciudadanos católicos y que cuando un católico actúa dentro de un partido político en todo caso él a título personal puede tratar de que en los principios de ese partido haya ideales cristianos y de la doctrina social de la iglesia pero no puede comprometer a la jerarquía eclesiástica con su acción bueno toda esa ingeniería de distinciones entre la jerarquía el laicado eso fue fruto de la gabinette spes también sobre las reflexiones del Vaticano segundo sobre la iglesia y el laico pero eso está lejos de haber hecho carne cultural en gran parte de los católicos y de los cristianos su acción en política es quién es quién es el mejor partido católico y bueno y eso produce un sinfín de confusiones en la Argentina por ejemplo los católicos más conservadores por el lado de la derecha en el año 45 unen al partido de Juan Domingo Perón con la doctrina social de la iglesia pero eso no es algo que hicieron algunas personas sin instrucción grandes sacerdotes lo dijeron en la Argentina o sea el partido católico de la doctrina social de la iglesia es el peronismo y los demás no son católicos eso y eso todavía hasta hoy ¿por qué? porque luego cuando el peronismo gira a la izquierda en los 70 entonces esa izquierda de la liberación de América Latina liberación del capitalismo también es lo católico entonces el peronismo por izquierda o por derecha se sigue presentando no hasta los 70 hasta los 80 se siguió presentando como el partido católico así que se podrán imaginar las confusiones que eso ha implicado y aunque les resulte extraño después les puedo mandar un libro que hay sobre esto incluso existió el intento sistemático de hacer en la Argentina lo que se llamó la iglesia nacional peronista o sea una iglesia como la China una iglesia que subordinada a la figura de Juan Domingo Perón claro una iglesia subordinada a la figura política de Juan Domingo Perón si de dudas fue que escribió otro artículo sobre ese tema de los partidos políticos cristianos se llama Meditación en el tercer mando ¿por qué tercero? en ese caso ahorita no lo recuerdo también pero así se llama en el saldo se llama Meditation en el tercer mando pero es una crítica a la idea del partido político y bueno pero como comentábamos la semana pasada es el drama del ideal anglicano de la iglesia oficial así que bueno entonces les vuelvo a decir el Vaticano II puso las cosas en su lugar desde el punto de vista de la letra afirmó claramente la opinabilidad de las opciones políticas de los católicos como mucho hay párrafos donde se sigue advirtiendo que el magisterio tendría una especie de derecho a advertir contra una opción negativa bueno los sistemas totalitarios estarían condenados ese tipo de cuestiones pero miren que eso también sirvió para que los conservadores dirijeran si los totalitarismos están condenados pero el liberalismo también y el asunto siguiera en su complejidad bueno entonces mi posición actual es esa estado laico vitalmente cristiano y me juego a que me critiquen como demasiado conservador que admita que en una determinada circunstancia histórica pueda haber un concordato entre iglesia y estado por supuesto olvídense de que esa circunstancia histórica vaya a llegar olvídense pero casi por los siglos de los siglos o sea como mucho si la cultura cambiara y pudiéramos llegar a un estado laico vitalmente cristiano eso ya sería un milagro la cultura actual es una contradicción efectiva y eso parece una contradicción en términos entre positivismo marxismo y posmodernismo totalmente lejos de cualquier visión de ley natural cristiana y por último era obvio que el Vaticano II iba a firmar también en la constitución Gaudium et Spes pero de manera ya muy muy clara la legítima ahora me decís la legítima autonomía de lo temporal si por autonomía de lo temporal se entiende que Dios no existe y que la naturaleza tiene principios absolutos entonces eso se niega si por autonomía de lo temporal se entiende autonomía relativa de lo temporal donde por un lado la naturaleza física la ciencia tiene principios autónomos pero que sin embargo están creados como tales por Dios entonces eso es la autonomía relativa de lo temporal en materia física y en materia social ya saben la autonomía relativa de lo temporal concluye legítimamente en la laicidad del Estado o sea el gobierno por propio principio yure propio como decían los gobiernos humanos yure propio como decía León XIII tienen su esfera de acción no como un mero emisario de la autoridad eclesial si por la iglesia católica pero yo veo que su influencia es poca yo no veo que tenga mucha influencia política en las actuales en las actuales la influencia es muy poca pero por efecto boomerang los católicos habitualmente siguen participando en política de manera muy antigua tanto por izquierda o por derecha por izquierda había la revolución la teología de la liberación la liberación de las estructuras del pecado del capitalismo siguen en eso moderado bajo la teología del pueblo o sea luchando contra el capitalismo por el medio ambiente por los indígenas contra el capitalismo lo que podríamos llamar miren lo que voy a decir que no necesariamente es la mente de Francisco lo que podríamos llamar la interpretación de ultra izquierda de las encircidas sociales de Francisco sobre todo Fratelli Tutti la casa común el medio ambiente igual y todo contra el capitalismo eso por izquierda por derecha sobre todo en Latinoamérica muchos católicos conservadores siguen buscando las estructuras del Estado para desde allí bajar a la tierra busquemos una secretaría de cultura católica o un ministerio de educación católico desde el cual entonces se pueda hacer algo bueno ambas cosas por supuesto produce un efecto boomerang o sea desde ambos lados la iglesia pierde autoridad moral se presenta a sí mismo como una mera estructura política que sigue recurriendo la fuerza y los católicos se desautorizan entonces mira María del Carmen lo que te voy a decir si ya es bastante difícil predicar el cristianismo en medio de una cultura externa al cristianismo que sea postmoderna o positivista imagínate lo difícil que es predicar el cristianismo desde un cristianismo totalmente confundido en tanto al elemento humano del cristianismo si los cristianos están tan confundidos y a eso agrega el postmodernismo y el neopositivismo no cristiano bueno entonces se está cumpliendo un poco la profecía de Benedicto XVI la iglesia va a llegar a ser un pequeño rebaño desde allí resurgirá pero en las circunstancias actuales ahora lo que hay sí lo que hay y creo que esto es compatible con cierta escatología de Benedicto XVI lo que hay actualmente es en la iglesia católica actual no sé qué pasará en el protestantismo un resto de Israel o sea quedan fieles quedan católicos en serio que siguen la doctrina que son ejemplo que ofrecen cierta resistencia y cierto martirio dentro de las circunstancias actuales y ahí están cuidado porque a veces el problema de estos grupos es que pasen a la posesión del Eiffel que ha sido ha sido retroalimentada por el pontificado de Francisco así que bueno esos están ahí y en general hay gente muy sencilla muy humilde algunos de ellos están en los medios de comunicación piensen por ejemplo en la mayor parte de los programas de de EWTN por ejemplo en la madre angélica cuando habla piensen en esa gente ahí hay una esperanza ¿no? la madre angélica no sé cómo aclarar no sé cómo aclarar ¿cómo? sí, ya falleció pero la que era la que es italiana de nacimiento la que fundó EWTN en el garage del convento me parece que estamos hablando de otra pero lo interesante es que esa manera de predicar de la madre angélica con el evangelio en mano hablando solamente de cosas religiosas es un ejemplo a seguir incluso para los laicos ¿no? ¿ok? así que este la puse como ejemplo ¿no? pongan pongan un video de EWTN como ella habla y procede ahí tienen un buen ejemplo ¿ok? sí ¿qué más? ¿qué mayores inquietudes podría haber? no sé qué estará sucediendo de tu lado Juan o cualquier cosa vos siempre hablás del problema de entre tu posición luterana enfrentada con la teología de la prosperidad por un lado sí, por ejemplo el desastre que fue el trompo en Estados Unidos para la credibilidad de la iglesia cristiana o sea todavía siguen en ese porque sí digamos ese matrimonio digamos por conveniencia complicado de los republicanos y la iglesia angélica que se ve en los 70 los 80 una consecuencia final de ese desastre ¿verdad? y y América Latina lo está viviendo o sea se vivió en Brasil con Bolsonaro se apalancaron sobre el tema evangélico y un desastre también aquí en Guatemala lo están haciendo también la campaña política de aquí va a ser terrible con ese tema y llevamos tres gobiernos que están queriendo encaramar sobre la conciencia evangélica como para tratar de legitimizarse y cada vez vamos de mal en peor entonces digamos de nada así no hemos terminado de aprender porque justamente las ideas de la teoría de la prosperidad la teoría del dominio que es una cosa muy grinda de los 80 aquí tardan mucho y es básicamente la imposición de los ideales de arriba para abajo que no es lo mismo que el movimiento digamos de base que el sistema del mundo pero además si mal no recuerdo en la teología de la prosperidad hay un relativo olvido de lo sobrenatural ¿no? ¿o no? no, no porque de hecho es que sobrenaturalmente es lo que es o sea si cumplís con ciertas cosas digamos tus diezmos tu sufrendas tu participación en la iglesia etc es como que Dios está en deuda contigo y te tiene que bendecir y la manifestación de esa bendición es material ya sea en salud física en relaciones personales en prosperidad económica entonces es digamos la historia de lo que la prosperidad es o sea dio la sangre pero sí es es un tema que Guatemala lo sufre mucho y lo sufre mucho Estados Unidos también y lo sufre África lo sufre mucho también le pega mucho a los pobres digamos ¿verdad? entonces y tiene su su manifestación política en lo que estamos viviendo ahorita desde el Trump de Estados Unidos y Guatemala tenemos un pastor de candidato a vicepresidente un teólogo de candidato también a vicepresidente de nuestro partido a Yamatei con su becerro de oro en la plaza central que Guatemala es capital y a la familia y la vida y no sé qué y comisionado nacional con la libertad religiosa aquí es una cosa siguiente ahora en las actuales circunstancias históricas encontrar un punto superador de eso no es nada fácil ¿no? porque es acción y reacción y sobre todo hay mucho triunfalismo porque Guatemala se ve como bastión digamos todavía de una derecha que está aguantando los entratos culturales pero el plazo está siendo demasiado alto ok ok sí pero yo creo que la posmodernidad vino a hacer rupturas y a hacer subgrupos o sea estamos viviendo la posmodernidad porque todos todos quieren tener derechos si nadie quiere hacer nada sí por eso recuerden que me parece que la última vez que estuvimos acá me parece que uno de los seminarios fue un análisis de los discursos de Benedicto XV al Parlamento Ingles y al Alemán me parece que hicimos ese seminario porque esos discursos me parece que en teoría son el punto superador ¿no? cómo explica él ahí la relación entre la razón y la fe en el tema político que es muy difícil pero que viene justamente de sus aclaraciones con respecto a cómo el cristianismo impulsa la ley natural cómo la ley natural a su vez es fuente de la vida del cristiano en lo político sin invocar la autoridad de la iglesia ya sea protestante o católica ese modo de actuar en política que lo explica Benedicto XVI en esos discursos requiere en primer lugar una formación intelectual que la mayor parte de los católicos no 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 el resabio del clericalismo es muy profundo recuerden incluso cómo actuaba juan posiblemente vos estés lejos de esto no lo hayas visto pero cómo actuaba en la mayor parte de los países una institución que por lo demás sigue actual aunque debe estar medio en desuetudo pero que fue muy muy bendecida por Pio XI que es la acción católica la acción católica era el el brazo laical del episcopado entonces la mayor parte de los católicos en la vida civil concebían su vida católica desde la acción católica y si ahí pasabas a política bueno lo político era seguir lo que el obispo decía en política y si te tocaba un obispo de izquierda una cosa y se tocaba el obispo de izquierda por eso y sin meterme en mayores complicaciones cabe reconocer que cuando Escribá de Balaguer empezó a difundir un modo de estar en el mundo sin depender del episcopado fue también bastante escandaloso para esa manera de actuar y ellos nunca lo dicen pero desde 1928 en adelante los poquitos que eran del Opus Dei no participaban nunca de la acción católica y por eso eran muy sospechados ¿quiénes son estas personas? ¿en nombre de qué están actuando? ¿qué cosa rara es esta? y sin embargo había toda una teología del laicado yo actúo en el mundo con mi propio nombre y apellido asumo la responsabilidad de mis acciones y de lo que digo ¿no? y mientras tanto estudio me formo trato de de que el cristianismo se impregna en mi vida etcétera etcétera así que pero lamentablemente como saben todos ustedes luego hubo tantos problemas con respecto a la visión pública que se tiene del Opus Dei que no se puede nombrar a Escribida Balaguer sin que te identifiquen con el Opus Dei pero para mí y fíjense dije Escribida Balaguer no dije San José María ¿por qué? porque Escribida Balaguer como autor forma parte de la teología del laicado como autor y sin embargo los únicos que los citan son los de o sea lo que yo estoy reclamando es que sería justo un momento donde Escribida Balaguer fuera considerado un teólogo del laicado que pueda ser citado independientemente de si eres del Opus si no eres del Opus eso sería importante pero bueno no sé cuándo llegará ese momento Dios sabrá no sé qué opinas Marco de eso el propósito fundamental del Comisidio II era entrar a la modernidad dentro de esos puntos separar separar la iglesia del Estado que cada entidad tuviera su autonomía sí el término separación yo no lo uso uso el término distinción el término distinción permite hablar entonces de esferas y competencias diferentes pero deja abierta y no pero y deja abierta la cooperación entre las dos justamente porque son esferas distintas pero bueno es una sutilidad terminológica si quieren utilizar separación úsenla simplemente aclaren a qué se están refiriendo ok pero sí sí bueno eso lo vimos desde el principio si hay algo que permite entender la labor del Vaticano II es hablar ante el hombre del mundo moderno siempre que se haga la distinción entre modernidad e iluminismo entonces por eso comenzamos el seminario leyendo la introducción de Joseph Ratzinger a su libro sobre sus intervenciones en el Vaticano II donde lo primero que hace es esa distinción de lo contrario el tema se sigue sin entender o sea si no se entiende la noción de una modernidad católica en sí misma y no católica como partido sino como derivada de autores católicos entonces es imposible de entender qué es lo que está haciendo el Vaticano II todo el mundo todo el mundo todo el mundo y no todo el mundo Gracias por ver el video